hola soy marian bienvenidos a mi cocina aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar una maxi hamburguesa y para preparar nuestra gigante hamburguesa lo primero que vamos a preparar es el pan así que vamos a preparar la masa y luego una vez que lo tengamos levando os presentaré los ingredientes de la super xxx hamburguesa lo primero que vamos a necesitar para hacer la masa de nuestro pan va a ser 200 gramos de sémola muy muy finita mirad tenemos también 300 gramos de harina de trigo blanca común tenemos 25 gramos de levadura fresca panadera si no tenéis fresca panadera y queréis utilizar de la granulada seca pues son el equivalente 8 gramos tenemos también dos cucharadas grandes de aceite de oliva o 15 mililitros también una cucharadita de azúcar que son unos 4 gramos y unos 4 de sal aproximadamente una cucharada de las pequeñas y vamos a comenzar a hacer nuestra masa mientras levamos ya os lo he dicho preparamos el relleno vamos allá necesitamos también y como no 300 mililitros de agua templada que lo tenía en el microondas y como no lo tenía a la vista no os lo he dicho pero aquí está 300 mililitros aproximadamente de agua templada si necesitamos más agregaremos y si necesitamos menos pondremos un poquito más de harina o sémola así que ahora sí vamos a empezar bueno vamos a empezar a amasar y ya sabéis en mi ayudanta que es la amasadora que a mí me va súper bien la verdad que me va genial si no tenéis amasador a mano podéis hacerlo si tenéis varillas y si tampoco tenéis varillas pues entonces sí que os tocará amasar a mano es igual el proceso es el mismo solamente que tenéis que trabajar un poquito más en el tiempo del amasador pero el proceso será el mismo hemos puesto el agua templada la levadura desmenuzada y vamos a poner el azúcar y el aceite y ponemos en marcha una vez que están integrados todos los componentes que hemos metido es decir la levadura el azúcar el aceite y el agua vamos a agregar la sémola y la harina directamente en otras ocasiones ya sabéis que hemos dejado el que fermente primero pero no hace falta necesariamente o sea se puede hacer sin y como hay un poquito de más prisa hoy pues lo vamos a hacer directo ponemos la sémola pone la harina y lo único que reservamos es de momento la sal porque lo vamos a dejar que empiece a amasar y después más tarde le ponemos la sal le ponemos el resto de agua que nos queda ya los 300 mirad que la he dejado aquí reservada por si acaso no lo necesitaba pero si se lo vamos a agregar ahora ya le hemos puesto todo es decir 300 mililitros y lo dejamos que amase le voy a agregar ahora ya la sal bueno ya la tenemos vamos a sacarla y la vamos a meter enший en un bol con tapa que tengo aquí y la vamos a dejar tapadita un rato así como bueno depende del tiempo aquí hoy hace muchísimo calor así que no creo que sea necesario dejarla una hora la vamos a dejar hasta que doble el volumen dependiendo de las temperaturas de cada sitio suele tardar media hora una hora tres cuartos de hora bueno más o menos vamos a sacarla ponemos un poquito de aceite en el bol lo untamos bien así con la mano y sacamos nuestro pan de aquí que ya veis que se ha quedado en una masa compacta hacemos una bolita así lo vamos a untar también a él un poquito de aceite para que no se nos pegue cuando esté elevando y lo dejamos tapadito así hasta que doble el volumen voy a buscar todos los ingredientes de la hamburguesa y os lo presento mientras le vamos el pan pues ya tenemos aquí los ingredientes de nuestra maxi hamburguesa mirad tenemos aquí medio kilo de carne picada de pollo y de ternera mezclada porque a nosotros así mezclada ya habéis visto las que me seguís en el canal que yo lo suelo utilizar mucho para muchísimas recetas la carne queda mucho más sabrosa melosa y gustosa bueno tengo medio kilo entre las dos le he pedido al carnicero que me lo picase un par de veces para que se mezclen las dos carnes tengo también perejil y cilantro que ahora lo picaré dos cucharadas de pan rallado una cucharada pequeña de ajo picado y un poco de cayena esto es opcional la cayena a mí me gusta y por eso se la pongo le voy a agregar dos huevos pimienta y sal esto para hacer la hamburguesa y después para cuando tengamos el pan levado y ya lo tengamos hecho que lo tenemos que poner al horno montaremos la hamburguesa vamos a utilizar lechuga cebolla tomate pepino queso en lonchas y luego las salsas opcional yo le voy a poner un poquito de mayonesa un poquito de ketchup y un poquito de salsa samurai que me encanta es picantita y le agregaremos también unos pepinillos bueno vamos a comenzar con nuestra receta lo primero que vamos a hacer es alinear la carne y la dejaremos que coja un poquito el sabor mientras a la misma vez se va levando el pan así que vamos a ello vamos a agregarle el perejil y el cilantro que se lo hemos picado a la carne vamos a agregar todo de golpe y lo mezclamos es muy fácil hacerla es igual que hacer hamburguesas pequeñas o también las almóndigas típicas que hacemos es lo mismo prácticamente le vamos a agregar el ajo también y la cayena le vamos a poner la pimienta que tenemos esto la pimienta al gusto bueno todos los ingredientes a gusto vuestro a mí ya sabéis que me gusta sabrosita de pimienta ponemos un poquito de sal así que no nos salga salada y los huevos los vamos a partir en un bolecito que tenemos aquí y se lo vamos a agregar le ponemos vamos a mover un poquito el huevo le ponemos el pan rallado también y mezclamos todo si os gusta algún tipo de especies así como cúrcuma o jengibre o bueno lo que a vosotros os guste se lo podéis agregar a mí así me encanta sin nada más pimienta sal y un poquito de cayena el ajo el perejil el cilantro y queda una hamburguesa súper rica pero bueno si os gusta lo mezclamos hasta que quede todo todo integrado bueno ahora le vamos a dar la forma así redondita típica de la hamburguesa si queréis hacerlo con la mano podéis hacerlo perfectamente o poneros unos guantes o sin guantes eso ya a gusto vuestro yo se la voy a dar con esto porque se puede perfectamente y luego la vamos a pasar a una sartén pues ya tenemos la vamos a dejar un rato que cojan todos los sabores y ahora la pondremos en una plancha que se vaya haciendo se tiene que hacer a fuego lento para que se haga bien por dentro porque si no se quedaría cruda por dentro y a nosotros personalmente no nos gusta la carne cruda pero bueno si os gusta a nosotros no así que la dejaremos a fuego lento que se vaya haciendo poco a poco la voy a tapar un poco como os digo porque tampoco el pan todavía no ha elevado y dejamos las dos cosas un ratito ahora volvemos bueno tenemos nuestro pan elevado mira vamos a poner un poquito de sémola aquí y lo vamos a volcar todo vamos a quitar un poquito el aire pero no mucho porque lo vamos a dejar así entero vamos a hacer un pan gigante para nuestra súper hamburguesa vamos a dejar lo más redondo que podamos y ahora lo vamos a llevar a una bandeja redonda que tengo también en el horno porque si lo ponemos en bandeja fría se nos pegaría pero si lo ponemos la bandeja así en el horno calentita pues se va a quedar el pan ya veréis súper bien le voy a poner un poquito de esto para que para que sea un auténtico pan de hamburguesa en español se llama ajonjoli y en árabe se llama sésamo tostado bueno vosotros le podéis llamar como como mejor os vaya voy a buscar la bandeja y lo voy a poner en la bandeja primero y luego le ponemos ahí el ajonjoli mirad tengo la bandeja redonda la voy a poner aquí que está caliente que no nos quememos vamos a poner un poquito de sémola así poquita cosa y nos vamos a traer el pan así lo voy a poner aquí para que lo veáis ahí lo he pasado aquí pues ahora le vamos a poner como os digo el sésamo tostado o ajonjoli en español para que sea un pan de hamburguesa auténtico auténtico totalmente lo vamos a presionar hace un poquillo para que se entre y lo vamos a pinchar un poquito no mucho con un tenedor ya veréis para que salga el vapor el vapor del pan y se haga muy bien por todas partes igual bueno pues ya lo tenemos vamos con el al horno y vamos a empezar a cocinar nuestra hamburguesa porque esto va a ir rápido vamos a coger la bandeja y lo metemos al horno ahora volvemos bueno vamos a poner nuestra carne a hacer la hamburguesa en la sartén cogemos una sartén grande ya veis oh como huele esto se han concentrado los sabores dentro del plástico y ha cogido un olor deliciosa y lo vamos a poner ahí vamos a cogerlo a ver con una raqueta que nos vaya bien y no se nos rompa eh vamos a levantar así y la ponemos en la sartén y la vamos a dejar que se vaya haciendo poco a poco como os he dicho bueno mirad acabamos de poner nuestra super hamburguesa en la plancha le vamos a dar un poquito de fuego para que se caliente bien la sartén y luego la bajaremos y la dejaremos a fuego medio para que se vaya haciendo bien por dentro el pan lo tenemos también dentro del horno así que más o menos nos va a terminar a la vez vamos a ir cortando en rodajas el tomate la cebolla y la lechuga para complementar nuestra hamburguesa bueno vamos a darle la vuelta a nuestra hamburguesa para que se nos cocine por el otro sitio y ahora os enseñaré que ya tengo a ver lo voy a hacer así estilo tortilla así mirad hola que pintaza eh como va a salir nuestra maxi hamburguesa la vamos a dejar que se cocine también por ahí y bueno os voy a abrir un poco el plano que vamos a cortar las verduritas mirad tenemos aquí la lechuga que la acabo de lavar y partir y vamos a cortar la cebolla bueno el pepino que el pepino lo vamos a hacer así en rodajitas así alargaditas para que pille toda la hamburguesa le vamos a poner también como os he dicho pepinillos eh lo cortamos así alargadito lo dejamos aquí en un ladito y ahora lo iremos poniendo dentro de nuestra hamburguesa todos los ingredientes vamos a partir la cebolla también en rodajitas o en aritos y lo vamos a cortar en rodajitas también finitas cortamos así cortamos así finito y lo dejamos aquí bueno pues ya tenemos el tomate la cebolla y el pepino la lechuga los pepinillos tenemos ya tenemos nuestra salsa también y me parece que no nos falta nada el queso también lo tenemos aquí lo vamos a retirar la tabla ponemos nuestro queso los pepinillos bueno creo que lo tenemos todo así que vamos a buscar el pan mirad que pintaza que está cogiendo nuestra hamburguesa vamos a pincharla un poquito para que se haga bien por dentro aunque está bien hecha eh la estoy tocando y está bien hecha ahora de todas formas le vamos a dar otra vueltecilla más para que se haga perfecta no quede cruda y coja un color doradito y bien bien bonito voy a recoger el pan y os lo enseño bueno mirad ya tenemos aquí nuestro pan super bien tostadito lo vamos a dejar tapado mientras termina la hamburguesa mirad que bien nos ha quedado eh y ahora en un ratito en un ratito vamos a montarla lo voy a dejar aquí tapadito mientras como os digo termina vamos a darle la vuelta mirad a nuestra maxi hamburguesa de nuevo así mirad que pintaza eh ya le queda poco la ponemos nada la vamos a poner un minutillo más eh y la vamos a terminar de quitar y a montar ya voy a bajar la cita de ayer que esto se tiene que ver eh que menuda pinta vamos a preparar el pan lo vamos a abrir ya tenemos todo tenemos todo preparadito así que vamos a preparar nuestra maxi hamburguesa mirad lo primero que vamos a hacer es coger el pan y partirlo por la mitad ya veréis que crujiente está todavía lo tenemos calentito eh mirad guau que pasada como nos ha salido vamos a quitar la parte de arriba y la vamos a dejar en donde lo vamos a seguir montando ya se ha enfriado un poquito y ponemos nuestra maxi vamos a poner un poco de salsa primero encima de de nuestra hamburguesa le vamos a poner un poquito de samurai le vamos a poner un poquito de ketchup en la mitad porque a mi el ketchup no me gusta eh entonces le ponemos solamente así en la mitad las cosas que hace el ketchup eh y ahora le vamos a poner un poquito de mayonesa bueno ahora vamos a empezar a poner el queso las lonchitas de queso primero que que os va pareciendo jajaja esta maxi hamburguesa mi marido cuando ha venido me ha dicho pero qué estás haciendo digo pues una maxi hamburguesa es que lo vi el otro día en un canal de un chico que se llama chef bereber y me ha encantado y digo pues yo la tengo que hacer porque es que me ha parecido una idea tan buena para una hamburguesa para todos bueno ya tenemos el queso le vamos a poner la lechuga mirad desde luego esto es súper completo eh lleva de todo pero de todo de todo eh vamos a poner algunas que sobresalgan así un poquillo para afuera para que luego cuando la cerremos se vea le vamos a poner el pepino encima y luego vamos a poner más salsita eh hacemos así capitas tomate voy a poner pepino por aquí que no hay no se quiere quedar el tomate los aritos de cebolla bueno la hamburguesa es toda arregla eh mirad los pepino también se los vamos a poner los pepinillos también se los vamos a poner y vamos a ponerle salsa de nuevo para poner el ketchup así por la mitad que ya sabéis que a mí la otra mitad no me va vamos a poner mayonesa y le vamos a poner la salsa samurái y la vamos a tapar mirad, cojo el pan y lo tapamos y la vamos a adornar un poquito tengo aquí unas aceitunitas la voy a hacer hawaiana le voy a pinchar una palmera y le voy a poner unas aceitunas para alegrarle un poquillo a la vida a nuestra maxi hamburguesa son aceitunas de rellenas de anchoa para que tengan más saborcito mirad, pues ya lo tenemos voy a bajar la cámara y os la presento y a ver que os parece bueno mirad y este es el maravilloso resultado de nuestra XXXXXL hamburguesa vamos a abrirla para que veáis como queda por dentro porque me apetece porque además nos la vamos a comer y quiero que veáis como queda esta hamburguesa si puedo partirla porque tiene tantas cosas vamos a partirla por aquí por donde tiene la sombrillita vamos a correr la sombrillita para allá así y la cortamos por aquí bueno mirad como nos ha quedado impresionante verdad pues este es el resultado de nuestra recetita de hoy espero que os haya gustado mucho que os animéis a prepararla que me dejéis en comentarios que os parece si os gusta si la esperabais y si os gusta hacerla y dejarme la foto ya sabéis que tengo un grupo en el Facebook y lo comparto allí encantadísima un saludo no olvidéis regalarme un like y si todavía no estáis suscritos os animo a que lo hagáis cada día colgamos una recetita nueva un saludo nos vemos en nuestro próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Yo, everybody's getting geeked, bro Stop the hate and let them neeks know That we turned that club into a freak show